Ponen atención para chacar a él. Recientemente nació una exponente urbana durante el fin de semana que ha sido tendencia. Una estrella del dembow. Estos géneros que ahora hay un debate de que si el dembow es de aquí, banda, o es de Jamaica. Pero lo que eso se dilucida entre Miguelo y el Chombo, y mi amigo el doctor, aquí tenemos una nueva exponente de la música urbana. Gracias a Dios el género está creciendo. Gracias a mi hermano Joel López que no sé de este material. Vamos a escuchar lo que ella dice. Vamos allí. Llegó mamá. Llegó mamá. Llegó mamá. Llegó mamá. Llegó mamá. Llegó mamá. ¿Y por qué que Margarita que le toca gobernar? Eh, dime Joel. Progresando con solidaridad, a millones pudimos ayudar. Una estrella. Y esta gente que no está gobernando, más que Mozart. Madre mía, por fin la tenemos. Más que Mozart. Más que Mozart. Madre mía. Pero es muy buena, es muy buena. No. Más que Mozart. Más que Mozart. Ok. Pero ¿cómo, cómo? Yo más o menos conozco un poquito. Conozco un poquito de esos ritmos, ¿verdad? Está contagioso, pero le falta algo. No sé, como que me gusta algo. Le falta una cosita. Está bien, no es que está mal. Pero le falta una cosita. A mí lo que me parece es... Le falta todo, Iván. Es un patético intento de Margarita Sedeño por llegar a una generación. Patético intento. Además de que es un fiasco que se ha reiterado por posicionarse. ¿Fiasco reiterado? Con la situación en la que se encuentra el país, que es muy especial y particular en términos políticos, en términos de crisis, el liderazgo de los partidos. Yo creo que el asunto debe manejarse en otra dirección. No, pero eso está bien porque está llegando a un segmento de la... ¿Y dónde se aventura? Aquí no. A mí me parece muy parecido. Aquí no lo trabaja. A propósito del depósito, doña Margot. ¿La aventura? Mira lo que está. ¿La aventura? Sí.